Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García, llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionados se viven en la intensidad de futbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Arrancamos con la actividad de la jornada sabatina Y en esta ocasión amigos, el equipo de la América se enfrenta al Necaxa Cracks, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que las águilas de la América vencerán al Necaxa Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partido, les recomiendo que se suscriban ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidos de la Liga MX no son transmitidos Así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal Para que no te pierdas de la mejor información y de la mejor previa de este partido Y bueno cracks, arrancamos con la actividad de la jornada sabatina, jornada número 6 Y en esta ocasión amigos, el equipo de la América la abre en cancha del Estadio Azteca Cuando reciban la visita del equipo de Necaxa Así es amigos, por un lado tenemos al equipo local Las águilas, como recordaremos, vienen de visitar al equipo de Santos Laguna En cancha del Estadio TCM En esta ocasión amigos, las águilas de la América Terminaron por dividir puntos Ya que el marcador fue 2 a 2 Y los anotadores para el América fueron Henry Martin y Roger Martínez Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Necaxa Los rayos recibieron la visita del equipo de Tijuana la jornada pasada En esta ocasión amigos, también terminaron por dividir puntos Y el marcador terminó 1 a 1 Amigos, en la tabla general, encontramos a las águilas de la América En la octava posición con 7 puntos Mientras que el Necaxa se encuentra en la posición número 13 Con apenas 4 unidades Y bueno cracks, el partido entre el equipo del América y el Necaxa Lo podrás seguir y lo podrás ver totalmente en vivo Por la transmisión de Canal 5 de Televisa Y dará inicio a las 5 de la tarde Para que lo anoten y no se lo pierdan Cracks, hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like en este video Y sin más que llegar amigos, nos vemos para un próximo video